¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal y a la sección de Usted se lo come se calla. Soy Marga del canal de Marga Yetita Yami y hoy les quiero deleitar con un postre propio para estas fechas veraniegas en las que ya empieza a apretar el calor y en las que no nos apetece el celde del horno. Hoy les voy a enseñar a hacer una tarta de yogur y melocotón riquísima y fresquísima y quiero dedicársela a dos personas muy especiales para mí que son Elena y Ana y gracias a ellas hoy puedo mostrarles esta deliciosa receta. Así que va por ellas y comenzamos. Para lograr esta asombrosa tarta necesitamos 150 gramos de bizcochos de soletilla El zumo de medio limón o 3 cucharadas soperas 425 gramos de queso crema 240 gramos de melocotones en conserva 120 gramos de mantequilla sin sal 6 hojas de gelatina neutra 300 gramos de yogur griego Y 75 gramos de azúcar Lo primero que vamos a tener que hacer es la base de la tarta Para ello vamos a triturar los bizcochos de soletilla ayudándonos de la patidora hasta obtener un fino polvo ¡Gracias! 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 Lo ponemos en un recipiente y derretimos la mantequilla en el microondas a espacios cortos vigilando que no se nos queme, como con unos 20 segundos es suficiente. Lo mezclamos con el polvo de bizcochos y hacemos una pasta y reservamos esa pasta. En un molde desmontable, cubrimos la base con papel sulfurizado y recortamos lo sobrante. Vertemos la pasta de bizcochos y mantequilla y aplanamos bien toda la superficie del molde. Lo metemos en la nevera y continuamos la elaboración del relleno. Hidratamos las hojas de gelatina, añadiendole agua y reservamos. Cortamos en pequeños gajos los melocotones y reservamos también. Y en un bol añadimos el yogur griego junto con el queso crema y batimos muy bien incorporando estos dos ingredientes a la perfección con un batido manual. Incorporamos el azúcar y seguimos batiendo. Pasados unos minutos, vertemos el zumo de limón y seguimos batiendo unos minutos más. Como pueden ver, las hojas de gelatina ya se han hidratado y están mucho más manejables. Las escurrimos bien el agua apretándolas con las manos y las llevamos al microondas por 10 segundos para que se derritan. Las incorporamos al relleno y seguimos batiendo. Y es ahora cuando llega el montaje de la tarta. Sacamos el molde de la nevera y vamos formando capas. Ponemos una primera capa de gajos de melocotón, encima el relleno de yogur y así sucesivamente hasta completar el molde. Y una vez hayamos finalizado, lo llevamos a la nevera un mínimo de dos horas y listo. Ahora toca desmoldar, presentar, cortar y servir porque el degustar se los dejo a ustedes. ¿Han visto que no hay necesidad de utilizar el horno que tanto se agradece en estos días de calor que se aproximan para disfrutar de una tarta exquisita? Pues les invito a que la hagan y dejar impresionados a todos los invitados. Les puedo asegurar que si sustituyen el melocotón por mango fresco, queda espectacular. Pues bueno, hasta aquí la receta de hoy amigos. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles el haberme acompañado un viernes más aquí en mi canal. No olviden suscribirse, compartir, comentar, que prometo contestar y darle un like. Nos vemos la próxima semana por estos lugares con otra receta igual de rica y sabrosa que la de hoy. Y mientras tanto me pueden encontrar en mis redes sociales. Un besazo enorme y un buen fin de semana para todos. Un besazo enorme y un buen día. Un besazo enorme y un buen día.